y terminamos con el campeonato europeo de este año 2024 en el que se hizo en suiza en estocolmo específicamente va un sitio la verdad es que bastante bonito no tuvimos demasiado tiempo de visitar la ciudad únicamente por por encima pero bueno las sensaciones de campeonato fueron de nuevo o sea brutales no hay nada como un coger y ver que hay tantas personas con las que compartimos este este fantástico deporte y que es que no a ver no nos conocemos de nada pero todas sabemos lo que este deporte implica que es mucho sacrificio muchas veces muchas lágrimas de muchos momentos buenos también y mucho desarrollo de uno mismo por lo que compartir todo esto y más en un campeonato pues la verdad es que tiene llena bastante y no vamos a ver qué tal fue la cosa aquí como es normal hubo un poquito de espectadores que hacía a nivel de en el sitio en sí pero de ahí la gente podía conectarse y verlo por por internet y desde ahí la verdad es que recibimos muchísimo apoyo y bueno aquí por lo general en los campeonatos suele haber como un orden de salida de primero puño y luego armas en este caso cambio cambio y se empezó con sable y luego chanchuan y por último arma larga en mi caso palo este este cambio a mí no sea en la cabeza como que ya se acopla a lo que normalmente sueles hacer y la verdad es que y la primera forma cuando se sale es como las primeras sensaciones que por lo general sueles ir un poco a asegurar y no das tu cien por cien aquí bueno técnicamente bastante bien pero internamente yo no estaba del todo del todo cómoda por así decirlo aparte antes de llegar a este campeonato me había lesionado y está un poquillo tocada así que pues nada lo hice lo mejor que pude y salió bastante bien la verdad pues bueno sable como primera arma y categoría y bien 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 y pues bueno en esta categoría específicamente me bajaron cosas que no me debían haber bajado y no no se reflejó mucho la forma en la nota que eso puede pasar no pasa nada pero bueno justamente por eso hay que buscar la perfección en todo para que los jueces no te puedan quitar absolutamente nada y que quede claro que tu trabajo está bien hecho de aquí de aquí es que éramos bastantes competidoras en cada categoría de hecho es que pensé que seríamos bastante menos y veis un 8 70 70 y bastante vajilla esto es la nota de la siguiente competidora o la siguiente no aquí ya pasamos a puño chanzuan y ahí ya salgo creo que esta forma la disfruté bastante pero no la calenté demasiado pero la disfruté un montón quiero decir que no me salió tan bien como me podría haber salido pero iba pensando únicamente en los movimientos que tenía que hacer y ya está bien 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 aquí aquí tiene que ser si se 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 viendo los movimientos ahora por laέλos para llegar a la ciencia de B vamos parte del Nacional al Europeo pasaron por unos dos meses o así como tiene el fondo del Nacional sirvió para este campeonato y adelante para la cimera Es que cuando no hay tiempo de descanso y demás, al cuerpo no le da tiempo de recuperarse y asimilar como todo el trabajo que se ha hecho, con lo cual el descanso es mega importante. Y yo con el tiempo, con el tiempo y las lesiones, la verdad es que lo he ido aprendiendo. Malamente, pero bueno, de alguna manera se tiene que aprender. A ver, Chan Suan, pues, podría haber ido mejor, pero no fue tampoco tan mal. Las sensaciones fueron buenas y lo que no me acuerdo es de la nota. Es una buena pregunta. Ah, mira, pues más que en Sal. Es que si Sal hubiese quedado segunda, pues hubiese ido mucho mejor, pero no tenía que ser. Ya. Es que uno cuando sale tiene que hacer su cabeza a lo que viene, a cualquier cambio, a cualquier imprevisto. No, no puedes quedarte con, no, es que estoy acostumbrada a salir con cierta forma y si me cambias... Este también es mi primer europeo y el cambio me siento fatal. Me siento fatal a nivel de cabeza principalmente. Y bueno, terminamos con un palo. La verdad es que buena forma, pero con esta forma fui a asegurar. Podía haber ido más rápida, podía haber sido más potente, pero iba a asegurar todos los movimientos, iba a lo justo y rápido para que fuese lo más limpio posible. Principalmente me centré en la limpieza del movimiento. Sabía que si iba más rápido podía cometer fallos tontos que no quería cometer. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Good. Fairly executed movements here into a Xuanyu. Ahí está, ahí está hecha la forma. Tercea serie. Moving on. Moving on. Moving on. Some figure eight. And the uppercuts spinning up into there. And moving on into another area. And coming down to a Xuanyu. Bueno, salí de aquí con muy buenas sensaciones. Mis compañeros me estuvieron apoyando un montón. De nuevo, salí la última. O sea, esta era la última categoría de todo el campeonato y yo creo que era de las últimas que salía. Con lo que era como un cansancio acumulado de todo el fin de semana, de todos los momentos vividos. A ver, muy divertido, cansado, pero sí que sé es lo que tiene todo esto. Y bueno, con esta forma es que conseguí una medalla que de segunda de la categoría. No me acuerdo ahora mismo cuántas personas eran, pero eran unas cuantas que de segunda. Y nada, con eso, pensando ahora mismo, pensando en más, pensando en más, ahora con ganas de trabajar y ir a por la siguiente medalla. Realmente la medalla no es mi objetivo, sino hacerlo mejor de lo que lo he conseguido hasta ahora. Y llegar como a un tope de superación no habrá topes, pero bueno, el cuerpo también tiene un tope. De hecho, cuando volví de ese campeonato he estado un poco tocada en la rodilla, así que me tuve que operar. Y nada, bueno, si queréis que os cuente la experiencia que ha sido ese momento de operación, la recuperación y demás, pues escribidme en los comentarios y os cuento cómo ha sido todo. Así que con esto terminamos este recorrido por los últimos seis años de competición que he tenido. Habéis visto que han habido muchísimos altibajos, cualquiera podría pensar que lo normal es ir siempre hacia arriba, pero la vida no es así. Y hay que irse acoplando y si te gusta algo hay que luchar. Así que nada, eso, lo he dicho, con esto termino y os seguiré contando más cositas porque este año vienen nuevos campeonatos, nuevas experiencias y nuevas cosas. Y me alegro un montón que me hayáis acompañado durante estos años y os sigo contando más. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver. Vamos a ver. Some figure eight.